Por ser un cliente 10, te lo mereces. Pedí en tu tienda el precio merecido. Pedí tu Pilsener a 85 centavos. Pilsener, el sabor que nos une. Y qué mejor que una Pilsener. Me voy contigo, Diego, al bar. Adelante. Gracias, Diana. Y para que vean que no es broma, es que uno pasa por acá en el set y se viene al bar y aquí siempre está Tom. Así que le damos la bienvenida a Tom Corea, que como es viernes, pues acá nos encontramos a Tom en el bar Pilsener. Y hoy sí, señor, ya déjese de cuentos. La ronda va por su cuenta. ¿Viernes? Viernes. ¿9.36? Yo pago la ronda. Sí, siempre me toca pagarle a este señor. Lo que pasa es que no te puedo decir... ¿Sabes quién no estaba en condiciones de pagar nada? ¿Quién? El once deportivo. A ver, cuéntanos. En teoría, en teoría, a estas alturas, ya tendríamos que tener a ese décimo segundo equipo inscrito. ¿Qué ha pasado? Bueno, hasta las cinco... Buenas noches, antes que todo, Diana, Hernán, Camila, sí tengo que saludarlos a todos. Yo ya los había saludado. Oscar, Juan Carlos Martínez, etcétera. Está bien, ok, perfecto. Bueno, en primer lugar, hasta también el pecho. Todos saludos. Todos saludos a todos. Ellos son nuestros héroes anónimos. Está bien. Sin ellos no es posible que vos te aparezcan. A ver, a ver, a ver, perdón que los interrumpa, por favor. Sí, está bien. Hablemos de lo que importa. Lo que importa. Bueno, hablando del once deportivo, tenían hasta las cinco de la tarde de presentar toda la documentación, los requisitos para el certificado de licencia doméstica. Presentaron todos los documentos. Pero, aquí viene el pero, están supervisando papel por papel, así, a lo buen salvadoreño, papel por papel, el comité ejecutivo, parte del departamento jurídico y, por supuesto, en las oficinas de la primera división están los dirigentes del once deportivo y otros dirigentes que conforman esta institución. Ok. Tienen que inspeccionar, supervisar, revisar, como tú quieras, cada documento. Perdón, Tom, eso no se puede haber hecho ayer. Porque ya mañana es el partido. Es que esa es la gran interrogante. Perdón, el domingo. La interrogante es por qué llegar hasta el último día. ¿Por qué no antes? ¿Qué sucede si ocurre algo? Ahí quiero llegar, Aldo. Ajá, a ver. Ya te entiendo la... ¿Verdad que te estoy adivinando? ¿Cómo no? Eso ya me preocupa. Mira, ¿qué pasa? Se presenta la documentación, se le da el aval. Demos el caso que hasta las doce de la noche se le da el aval. Oye, hasta las doce está el plazo. Pongámoslo, llegámoslo hasta allí. Se le da el aval, pero tiene que ir al Connect FIFA. Toda la documentación. ¿Previo a ser aprobado? No, después de ser aprobado acá, tiene que ir toda esa documentación al Connect FIFA y allá le van a dar el último OK y van a extender los carnet. Lo que le ha pasado a todos los equipos. Entonces, yo platicaba con un par de personas y les decía, ¿qué pasa si hay que recordar que para inscribirse a los equipos uno de los requisitos era mínimo 15? Pero para presentarse en el torneo, mínimo 18 jugadores. Yo le decía a esta persona, ¿qué pasa si no vienen por una u otra razón, por cuestión de agilidad en enviar los carnet por parte de FIFA? No tienen los 18 carnet para jugar el partido antemunicipal y meño. ¿Perdería la primera fecha? Hay tres alternativas. Cuéntemelas. La primera es la que tú mencionabas. Las bases de competencia son claras, que si no tenés... Dos por cero. Lo perdés, dos por cero. Y ojo que hay un antecedente. El caso fue por el uniforme. ¿Te acordás? El torneo pasado. El torneo pasado. Sí, el torneo pasado. Pero en este caso sería el once deportivo que perdería los tres puntos. Uno. La otra alternativa es que el comité ejecutivo se pase este artículo del mínimo de 18 jugadores y dé el aval para que jueguen este partido. O sea, que no estaría bien. No estaría bien y no es lo adecuado. La otra alternativa, si son flexibles, es que reprogramen el municipal y meño su juego. Podría ser una alternativa. O para miércoles, por ejemplo. Sí, mientras le viene el mínimo de carnet. ¿Pero por qué va a permitir eso el y meño? Esa sería como una buena voluntad para no perjudicar al equipo. Es un torneo. Correcto. Aquí no hay buenas voluntades. O estás listo o estás listo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Pero el mal empieza desde que autorizas un equipo más y le das el tiempo para escribir. Ojo con algo, porque este es el escenario que has plasmado. Si avala. Si avala. Y si lo avala hoy, si encuentran anomalías, ¿qué pasa? Se quedan once equipos, así de fácil. Y entonces, descansa el y meño. Descansa. Fíjate que yo incluso le decía a esta persona, yo les doy una alternativa. ¿Cuál? Que la selección sub-23 se fogue con el equipo que descanse. Hombre, es que qué. No, que con el equipo que descanse, Álvaro. Dejemos de buscar respuestas. No, yo sería la alternativa que le daba. No estoy diciendo que es lo correcto. No me hace tan mala máquina. Me parece que para mantener el fogueo no está mal. Sí. Ahora ya no es leyendo usted o ya es asesor. No, 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 no. Yo platicaba con ciertos colegas y todo. Es una alternativa, pero para bien de la sub-23. No es lo correcto, claro. No, no, no. No necesariamente para bien de la liga mayor. Y fíjate que me doy cuenta, escudriñando otras cosas, me doy cuenta que el estadio Cucatrano estaban inspeccionando esta noche para darle el aval porque no tienen los mil lumen de requisito. Todavía no. Hoy en la noche le estaban haciendo la inspección. Pero no van a jugar de noche. No, no, yo pensando también en lo que se viene en la Liga de Naciones, ojo, de clubes. Entonces, ¿cómo es que se han avalado otros partidos y no tiene el lumen? ¿Le parece, Álvaro, si dejamos usted esa conversación? Porque cada vez se enreda más y pasamos a hablar del equipo de sus amores, a la Aguilita. No, es que no es mi equipo. Cuénteme de la Aguilita. Yo no lo he comprado. Yo no lo he comprado. Viene y va a jugar contra los tabudos en su debut liguero. Fíjate que antes de que hablé de tabudos, qué importante que tocaste ese tema. Saludos a la gente de Santa Elena. Saludos. Saludos. Por cierto, los tabudos, fíjate que hay algo, que Águila en el último torneo tuvo dos tabudos. ¿En serio? Sí. Jefferson Polillo. Militó en vencedor. No, no, es de Santa Elena. Ah, bueno, no sabía pasar. Y Kevin Reyes. Y los dos anotaron penales. Fabuloso. Quiero hablar del partido. Sí, del partido. ¿Es este Águila mejor que el Águila del torneo pasado, sí o no? Sí. ¿Por qué? Para mí sí, por los refuerzos que han llegado. Que la interrogante es si va a responder las expectativas Gonzalo Daluz a las que tenía Valdemar Acosta. Pero ahí si observás, vendrá la otra semana Richard Mengíbar a reforzar el mediocampo. Tenés a Santo Guzmán como una alternativa. Adelante, ¿no? Sí, como nacional en el banquillo. Porque por lo que yo vi en los partidos de Águila, jugaría con Javier Lescano y Gonzalo Daluz en el ataque. Algunas veces Romero juega solo con un hombre en punta. Y tenés, analizás el sector bajo, analizás los volantes por los costados. Hay nombres. Hay nombres, a excepción de Elvin Alvarado que tendrá que ser intervenido quirúrgicamente, va en proceso de recuperación. Pero lo demás, Águila, de los ocho fichajes, han sido lo adecuado, lo que quiere Carlos Romero. ¿Altas expectativas? Sí, altas expectativas. Yo incluso, al Águila y al Alianza son los primeros que doy como candidatos a llegar a las últimas instancias. Pongo un poquito abajo a Santa Tecla, por muchas circunstancias que he visto en los entrenos. Según Tom, se va a repetir la final del torneo. No me quisiera adelantar a eso, pero te digo, los pongo como candidatos. Pero si le gustaría que se repita, señor Leyenda. ¿Y por qué no? Yo por eso le digo. Y ustedes acaban de hablar de que hay alianzas. Bueno, hagamos una cosa, mientras ya sigamos peleando. No, es que vamos a disfrutar una ronda más, la pago, ¿le parece? Una ronda más. Dejame ver el dinero. Aquí ando. No, es que... ¿Le saco el dinero? Acaba de ponerlo de verdad en su zona de confort, Álvaro. ¿Ah, sí? Así va a poner el fajo de billetes. Aquí lo que está. ¡Ay, la verdad! ¡Sí! Buenas noches, Diana, vamos contigo.